Música Les doy la bienvenida a Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Te cuento que somos 9.000 estudiantes y 400 funcionarios docentes, técnico-administrativos y de servicios. ¿Les sorprendió? Somos muchas personas compartiendo diariamente la jornada y el edificio. Música Les voy a contar algunas cosas sencillas que muchas veces no las sabemos y son necesarias para que podamos convivir en la Facultad. Las personas con discapacidad visual, ceguera o baja visión logran manejarse autónomamente gracias a la memoria espacial. Esto requiere que los espacios se mantengan lo más estables posibles para promover su autonomía. Música Te pedimos que al transitar por pasillos, patios, baños, cantina, fotocopiadora y otros lugares de la Facultad, pienses en ellas. No cambies de lugar los bancos, sillones y otros objetos. Las personas que utilizan bastón o silla de ruedas requieren espacios despejados que permitan su circulación. Si mueves algo, devuélvelo a su lugar. Música 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 Música